¿Lo ayudo, joven? No, encárgate de las maletas. ¿El pasaje que usted compró para México es para hoy? No, sale mañana a primera hora. Eusebio. ¿Sí? No le vayas a decir a Maricruz que estoy aquí. No se preocupe, que no pienso decirle nada. Y la carta firmada que te dejé, ¿se la entregas a mi hermano Miguel? Sí, joven. Vamos. Es Eusebio. Él solo. ¿Qué esperabas? Te dije que mi patrón se fue para siempre. ¿Dónde, Octavio? ¿Dónde lo dejaste, Eusebio? Camino a la capital, Maricruz. Se largó, Maricruz. Te abandonó. Y ahora no sabes lo que te espera. Ah, cállate, Eusebio. ¿Para qué le dices esas cosas? Cálmate, Chemaquito. No más le estoy diciendo la puritita verdad. Y no se te ocurra ni acercarte al rancho, porque te va a costar muy caro, Maricruz. ¿Oíste? ¡Basura! Volviste a la vida de antes, Maricruz. El tipo jugó contigo y ahora se fue abandonándote. Te quedaste como todas las que como tú escupen para el cielo y se creen mucho. ¡Cállate, ya me tiras, no! ¡Cállate, no se fue! ¡Cállate a la basura! ¡Márgate, amigo! ¡Lárgate, ya! ¡Ya vas! ¡Alejos de todo, yo te juro que te mato! ¡Te mato! Y tu basura, pronto vas a saber lo que hay bueno. ¡Cuídate! ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡No quiero saber nada de ustedes! ¡Se alegran de todo lo malo que me pasa! ¡Yo no, Maricruz! ¡Todos! ¡Todos! ¡Osevio! Diga usted, patrón. Necesito que vayas al jacal de Maricruz y te traigas de regreso a la vaca y a su besar. Con mucho gusto, don Miguel. De paso le comentas que ya no va a recibir ninguna comida de esta casa. ¿Ya le van a quitar toda la ayuda? Absolutamente toda. ¿Ahora qué más? Traigo órdenes de mi patrón de llevarme a la banca al rancho. ¡Osevio, que nos volviéramos aquí, Eusebio! ¡Yo solo cumplo con lo que me mandan, Maricruz! ¡No! Nomás se fue el hermano y luego, luego sacan las uñas contra nosotros. Porque si fuéramos delincuentes, los delincuentes son ustedes. ¡Los delincuentes son ellos! ¡Eusebio, no te la lleves, Eusebio! ¡A mí me vale! ¡Me la llevo ahora mismo! ¡No, señorita, la vas a llevar! ¡A mí me la dejó Octavio! ¡Me la llevo suelta, la vaca! ¡No, no la pueden quitar! Porque aparte de que nos daba leche, ya estamos encariñados con ella. ¡No, no se cansen! ¡La tengo que llevar de vuelta! ¡Que cumplan con lo que había prometido! ¡Nada que les pertenezca a los damas! ¡Y tú, Bartos, ten mucho cuidado si te acercas al rancho porque te van a llevar presa por la aduana! ¡No, no te la lleves! ¡A la vaca nos corresponde a nosotros ahora! ¡No, no, no, no! ¡Espera ese huelo! ¿Qué va a hacer? ¡Está bien! ¡Le cayó el balazo, huelo! ¿No le cayó? ¡Vámonos! ¡Eres un desgraciado! ¡En serio! ¡Tú y toda tu gente! ¡Así les va a ir a ti y a tus mugres patrones! ¡Maldita sea! ¡No hay forma de que me la encuentre sola! ¡Siempre está el viejo o la basura con ella! ¡Y lo peor es que ya no va a lavar pa'l río! ¡Qué tiernita está mi solita! ¡No sé cómo le voy a hacer! ¡Pero esta no se me escapa! ¡Antes de que lo saquen de aquí! ¡Tengo que volver a recetarme esa carnita fresca! ¡Sí! ¿Qué andas bebiendo, Eusebio? ¡Sí! ¿Qué? ¡Como la he hecho, María! ¡Basta, Camé! ¡Llegó el framazo! ¡No voy a hacer cuidar tu trabajo! ¡En una de esas te corren! ¡¿A mí?! ¡Eso cada día va a estar más difícil! ¡Yo le hago mucha falta a mis patrones! ¡Ponte a creerlo! ¿Qué te parece la encerrona que le están preparando a tu protegida? ¿Qué va a haber, Toros? ¡Chistosa! La Maricruz la va a pasar muy mal por atrevida. Por haber puesto sus ojos en el joven Octavio. Y por haberse casado con él. ¿Y dónde le encuentras lo malo? Ella tiene su marido y nadie le puede hacer nada. Ahora te digo yo lo mismo, María. ¡Ponte a creer! A esa le están haciendo su cama. Y muy pronto el viejo Ramírez y sus nietas no van a quedar por aquí ni sus sombras. ¡Es un bendito! Ya estamos aquí, mi amor. Los llamé porque por más que se ha buscado, no aparece por ninguna parte el collar de perlas de mi esposa. Y salir a la trampa. Por lo que no tengo otro remedio que proceder. Voy a dar parte a las autoridades. En esta casa nunca se había perdido nada. Ustedes siguen siendo los mismos empleados de confianza. Pero alguno debe haber faltado esa confianza. Ya que aparte de ustedes, en esta casa no ha entrado ningún extraño. Un momento, patrón. Por supuesto que aquí sí ha entrado un extraño. En este caso, una extraña. ¡Maricruz Olivares! ¡Ay, tú! ¿A dónde vas? Pues a un mandado. ¡Nadie puede salir del rancho! ¡Es una orden del mero mero mi patrón! ¿No oíste que algo de mucho valor se perdió, vieja? ¡Órale! ¡De regreso al trabajo! ¡Ay, Virgen Santa! ¿Y ahora cómo prevengo a Maricruz? ¡Órale! ¡De vuelta al trabajo, viejo del demonio! ¿Por qué es que me mostresca cama? ¡Llego en mamá Zintra! Doña Lucía se le escapó al diablo. Si quiero conservar mi trabajo, siempre tengo que estar de su lado y de buenas con ella. ¿Ya sabes lo que tienes que hacer, Eusebio? Por supuesto, señora. Pero, ¿y el abuelo y la muda? Cuando vea lo que pasa, van a salir despavoridos. ¿Y si no lo hacen? No es problema de ellos, es total. Para la falta que hacen en esta vida. Una que no oye ni habla y el otro que está más para allá que para acá cayéndose de celir. Eso es cierto. Entonces, esta misma noche. Sí, doña Lucía. Esta misma noche. Esta noche, Eusebio. Esta noche. Esta noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ayúdame a levantarme, el jacal ya agarró lumbre, no me puedo levantar mi vida, ayúdame, ayúdame. ¿Cómo se tardan en salir? Lucio Nando no cuenta todavía del fuego. La señora Lucía dice que el viejo se muera, el viejo sí, pero la mudita no, es sano. Ay, ya el jacal agarró lumbre, mi hijita, se está quemando, vamos, para afuera, para afuera, mi hijita, para afuera. Ah, espera, la cajita, la cajita de mis tesoros, eso no lo puedo dejar, son los documentos de Lupe, mi hija y de Maricruz. Abuelito, espita, no, no. Vámonos, mi vida, necesitamos salir de aquí, anda, corre, voy por la escopeta, necesito para defendernos, pero tú vete, mi vida, corre. Anda, vete, vete, yo te alcanzo, vete, anda, vete, abre, abre, sal, anda, corre, vete, 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 mi vida, vete. No, chumaca, si te regresas, vas a morir que nada, vete conmigo, vete conmigo. Abuelito, yo no puedo hacer nada, abuelito, estoy encerrada, que soy inocente. Tranquila, no sea poca tobaca, distintos te mueren. No puedo, no puedo, no, no. No, no. No, no. Te queso, ayúdense, ayúdense, te queso. Mi abuelo, mi abuelito, mi abuelito, mi abuelito, mi abuelito, mi abuelito. No, 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 no. No, no, no. Olvídate del viejo, tu tal ya no se miro a nada. A ver, y yo te voy a cuidar, tu pico, vamos a pasarla y bien. ¡Gracias! 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 ¿Y tú? ¿De dónde vienes? ¡Buenas preguntas, mujer! ¡Y despierta a don Miguel! ¡Que pasó algo muy malo! ¿Qué cosa, Eusebio? ¡Despierta a don Miguel para enterarlo! ¡Él tiene que saber lo que pasó! ¡Si no me dices qué pasó, no le voy a decir nada porque es muy temprano todavía! ¡Tienes ya eres! ¡Anoche se quemó el jacal de Maricruz con el viejo Ramiro adentro y chachillado! ¿De verdad? ¿Y la muda? No, la muda no. ¿Y por qué está tan seguro? ¡Le vas a avisar o le aviso yo! ¡Órale! ¡Avísale pronto al patrón! Buenos días, Eusebio. Buenos días, señorita. ¿Qué hace usted levantada tan temprano? Quiero salir a cabalgar un rato. Prepáreme el caballo, ¿no? Enseguida. ¿Ya se enteró usted? ¿De qué? Anoche se quemó el jacal de Maricruz. La ladrona se salvó porque está en la cárcel encerrada. La hermanita muda también parece que se salvó. Pero el viejo sí se murió achicharrado dentro del jacal. ¿Ya está listo su caballo, señorita? No, no, ya se me quitaron las ganas de ir de paseo. Ya no quiero, ya no quiero salir. Gracias, señorita. Gracias, señorita. Gracias, señorita. Gracias, señorita. Gracias, señorita. Gracias, señorita. Gracias. Gracias, señorita. Gracias, señorita.